suscríbete bienvenidos amigos del canal Cristian Suez Kun ha visitado viva la vida la verdad que la entrevista que le ha hecho Toñi ha sido bastante humana bastante buena me ha gustado sacamos en claro que los males que le achaca a la madre es que le gusta salir de fiesta y se fue dejó pronto los estudios de acuerdo dejamos en claro que con 17 años dejó los estudios según dice él porque se veía que le hacía falta el dinero en su familia con lo cual con 17 años se pone a trabajar nada 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 achacable porque si dijera que lo ha dejado y ha sido un nini hasta ahí de acuerdo pero si lo ha dejado para trabajar perfecto después en cuanto a que vive o ha vivido con la madre fueron los primeros 15 días que viene a Madrid hace año y medio y él desde hace año y medio vive solo en su piso en Madrid alquilado pagado por él con respecto a la hermana está clarísimo que no hay buena relación ni con la hermana ni con la madre tanto una como la otra se escudan en ellas mismas y digamos que su tiro al blanco pues es el hijo y el hermano que es cristian su escum así que nada con respecto al padre pues tiene una buena relación pero no una estrecha relación es decir se llama se hablan y poco más pero no tienen una relación muy estrecha así que cristian lo único que la verdad una vez más cuando habla rápido perdón por lo de yo la ver rocal que eso estuvo feo que eso estuvo mal y demás pero que quitando eso toño y moreno lo ve un chico bastante normal que se ha involucrado cuando ha visto algún problema y ha mediado para solucionarlo y que quitando lo de yo la pues lo ha visto un chico bastante sensato que no entiende la actitud de maite pero bueno no entiende toño y no lo entiendo yo y no entendéis casi nadie de españa no así que nada amigo la verdad que la entrevista está bastante bien cristian bastante tranquilo bastante reposado preguntando respondiendo a todas las cuestiones que le decía toño y moreno eso sí por supuesto muy dolido con la actitud que ha tenido la madre y la hermana en los últimos días semanas y meses pero bueno amigos me gustaría que comentase y que os ha parecido este triángulo de familiar que tan involucrado nos tienen y dejen sus comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mi suscriptor y suscriptora desde enrique garcía youtube